Y el mundo se despidió de José José, uno de los más renombrados artistas latinos. El príncipe de la canción falleció, como dijimos, este pasado fin de semana en un hospital en el sur de la Florida. Roxana Romero nos hace un recuento de su exitosa carrera musical y de los fanáticos que lloran su pérdida. Una de las voces más reconocidas a nivel internacional perdió su vida este pasado fin de semana. José José, que por décadas deleitó a una fanaticada mundial, murió tras, según informes, complicaciones de cáncer de páncreas que fue descubierto en 2017. Tenía 71 años de edad. Conocido por sus exitosos temas como Soy Así, Amnesia, Almohada, Amar y Querer, entre un sinnúmero de otras canciones, José José cuenta con ventas que sobrepasan 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia y más importante de América Latina. José Romero Sosa Artís nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948 en la popular colonia Clavería. Alcanzó la fama como cantante y actor y fue conocido en el mundo del espectáculo como el príncipe de la canción. Poco después de que se conociera su muerte, sus admiradores comenzaron a llegar al Parque de la China, en el barrio que lo vio nacer, donde se encuentra una estatua del cantante. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.